Alertas para la Iglesia, antes que sea muy tarde. La conferencia con el Dr. Al Moller, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, analizando los últimos 100 años de historia de la Iglesia en Estados Unidos y Europa, para que nosotros podamos identificar sus errores y evitarlos en nuestro propio proceso. El viernes 8 y el sábado 9 de febrero, en el Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, en la calle Las Caobas Nº 1, próximo a la avenida Charles Sumner, a la altura de Pricemart. Entrada a 300 pesos por persona. Más información en PorSuCausa.org.